Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días En este nuevo Espacio Forrajero No tenemos un informe técnico para compartir con ustedes Porque tenemos una excelente noticia ya que la Cámara de Contratistas Forrajero Ha abierto una oficina en el centro de la República Argentina Y por eso queremos compartir con ustedes este informe Muchas gracias a ustedes también por contactarnos Y bueno, es un orgullo poder contarles que oficialmente ya tenemos una oficina Un espacio físico para todos los contratistas que ya son socios Y para los nuevos contratistas que se quieran acercar a la institución Hace tiempo ya que se venía charlando en comisión directiva La idea de tener un espacio físico y una representación en la zona Y bueno, se hizo concreto acá en la localidad de Villa María Porque es el punto más equidistante que tenemos en el país Le queda prácticamente cerca a todos los socios Así que esa es la idea de poner una oficina en Villa María Bueno, cuéntanos desde cuándo hace que está abierta la oficina Y cuál va a ser los principales servicios que va a ofrecer Bien, la oficina se inauguró la semana pasada Fue un cortecinta de manera oficial Y esta oficina está pensada para no solamente tareas administrativas de la institución Sino para tener un espacio en común con los socios Y poder tener un lugar también donde reunirnos con las empresas proveedoras de maquinaria, de insumos Es un poco la idea de estar más cerca también del socio y de las empresas Si bien tenemos contratistas que están en toda la Argentina Y en países límites, FES El punto neurálgico sería acá Villa María La oficina está ubicada en la calle Corrientes al 690 Piso 2, oficina B Para todos aquellos que se quieran acercar También en Google está nuestra ubicación Si ponen enciladores o CAF También pueden encontrar la ubicación, los teléfonos, mail de contacto, etc. Una de las funciones claves también que prestamos como servicio de la cámara La asesoría técnica al contratista en sí Y si no, a través del contratista a productores directamente Que tengan alguna cuestión técnica que resolver en cuanto a sus encilados O al forraje conservado que realicen De lunes a viernes de 8.30 a 13 Está abierto por la mañana A veces va a estar abierto por la tarde Pero estamos siempre en el teléfono Atento a cualquier urgencia de los contratistas O a cualquier consulta de otros socios Mi número de teléfono es 0353-154-212-921 Es un honor que hayan pensado en mí Que sea mi cara la que sea visible acá en la oficina Y también una gran responsabilidad Porque yo desde aquí represento a todos los socios a nivel país Así que es una responsabilidad grande Y tratar de representarlo lo mejor posible Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en red communion that烹 zusammen Traducido por Marie Arias Digue Android Bienvenido Traducido por Marie Arias